Música 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 ¡Solteras, ¡olteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Y todos los agobarones! ¡Viva, que vaya todo se goza! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Perozco! ¡Pelicidades Estadios! ¡Santa Curia! ¡Cambio, que vamos con Patriz! ¡Cambio! ¡Alacuchisco! ¡Cambio Cruz! ¡Cambio, que es Uchali! ¡Santa Rosa! ¡El Brahe! ¡Cuántos recuerdos! para que te quedes conmigo te voy a ver Por qué te quedes conmigo, te voy a dejar Por que te quedes conmigo, te voy a dejar Por que te quedes conmigo, te voy a llevar Por que te quedes conmigo, te voy a dejar Ay, conmigo Tapes, perkinito Ágico, más guijo Señor Tú eres conmigo, mejor Te voy a dejar ¡Aquí está listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Pon couronки Esto Esto ¡Esto es así! ¡Esto es así! ¡Esto eres el tono! ¡Yo soy la pata! ¡Eres cachudo! ¡Esto eres el tono! ¡Esto es el tono! ¡Yo soy la pata! ¡Eres cachudo! ¡Ay, allá! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡Esto es por ahí! ¡Vamos! ¡Eres cachudo! ¡No me dices! 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 Saludos, 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 saludos. Saludos, 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 saludos.